Hermanos, que el Señor los bendiga. Pues bueno, yo estoy aquí listo para una nueva vida, un nuevo cambio. Dios ha hecho mucho en mi vida y adelante. Estoy para servirles en el camino de Dios, que es lo mejor. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Hola, estoy aquí porque la misericordia de Dios me ha traído hasta acá. Él me rescató de la vida que tenía y puso en mi corazón llegar a este lugar y ser baptizado para vivir junto con Él y me he dado cuenta que acá en el mundo, si no tiene uno a Dios, no es nada. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo estoy aquí porque Dios así lo quiso. Él ha hecho grandes maravillosas en mi vida y se lo agradezco a Él. Y ahora estoy dispuesta solamente a servirle a Él, serle fiel a Él. Amén. Señor, les bendiga, hermano. Estoy aquí porque quiero cambiar de mi vida. Quiero caminar junto con Jesús a su camino. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo estoy aquí por la gracia del Señor, porque Él permitió que yo estuviera aquí. Dios sabe que había circunstancias que yo no podía estar aquí, pero Él permitió y con la obra de Él estoy aquí. Estoy feliz y de corazón voy a hacer eso, voy a servir al Señor. Y espero estar en su camino para siempre, hasta el resto de mi vida. Dios les bendiga a todos, hermanos. Yo estoy aquí porque Jesús me mandó para tener una nueva medida. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora ellos van a dar ese paso tan trascendental, tan importante en la vida de todo ser humano. Se lo dije a ellos. Esa decisión que están tomando es una decisión que los traslada de tinieblas a luz, de muerte a vida, de condenación a salvación. Y por eso, hermanos, tenemos que estar orando por ellos. Amén. Los hermanos de Patterson por los hermanos de Patterson y nosotros de aquí de Manhattan por los de acá de Manhattan, para que ellos prosigan a la meta, para que ellos pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigan adelante siempre. No es fácil vivir en un mundo donde el viento es contrario. El viento del mundo va contrario a la voluntad de Dios, pero ellos van a ser fuertes por medio de qué. Ya se lo dije. Entonces, ellos ahí, después de las aguas, que salgan de las aguas, pues ellos tienen ahora que ser llenos del Espíritu Santo. Y si son llenos del Espíritu Santo, bueno, pues ahí entonces se va a lograr esa victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ellos van a, ya les dije, van a tener que buscar la llenura, van a tener que buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día más. Ellos han logrado algo en la relación con Dios hasta ahora, pero ahora viene esa meta. Ya cumplieron un paso, el bautismo, ahora viene el otro, ser llenos del Espíritu Santo. Pero qué tal si la iglesia le regala una oración a sus hermanos, para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Le vamos a pedir al Señor que ellos reciban la promesa, esa promesa. Y la promesa es para vosotros, dijo el Señor, y para vuestros hijos, y para todos los que vuestro Dios, el Señor, llamare. Así que vamos a orar por ellos para que el Señor los llene de su Santo Espíritu y ellos también puedan servir al Señor y tener una vida consagrada todos los días que le quedan sobre esta tierra, firme en el Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Padre, por estas personas, por estos hermanos que están aquí. Sí, Señor Jesús, gracias por estos seis nuevos miembros del reino de Dios. Por estas seis almas, Señor, que salen de tinieblas a luz, que salen de muerte a vida, que salen, Señor, de condenación a salvación. Padre, los encomendamos a ti, cada hermano, Señor, y cada hermana, que durante todo el trayecto que tengan aquí, o en la vida cristiana hasta la eternidad, ellos alcancen la fortaleza, siendo llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Señor, los llene. Padre Santo, que ellos se sumerjan en tu presencia. Oh, Padre, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, Señor. Te pido, Señor, que los ayudes en toda situación que vayan a pasar. Sí, Padre Santo, lo que venga, ellos, Señor, lo puedan confrontar, pero todo con el poder del Espíritu Santo. Bautízale, Señor. Hoy, gracias, Padre Celestial. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos. Siéntese y vamos a preparar entonces nuestra vida para recibir la eterna y poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos entonces quieren oír la palabra de Dios? Amén. Esta mañana escuchamos un tremendo mensaje, ¿verdad? Oiga, eso de la piedra nunca lo había oído, pero estaba bueno, ¿cierto? Y ahora vamos a escuchar entonces la palabra de Dios en los labios de nuestro hermano Alejandro, al cual damos la bienvenida y le damos la bienvenida a él.